¡La pegó Pablito! El pasado fin de semana se llevaron a cabo los juegos deportivos y distritales que organiza el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón. En esta oportunidad le correspondió al distrito Daniel Flores y fue a la Asociación de Desarrollo de Villaligia que tomó a cargo la organización. Precisamente la plaza de barrio Laboratorio fue la sede de las actividades. Pues sí, dentro de la organización de Villaligia tenemos varias comunidades a las cuales hemos participado también de esta actividad. En realidad hicimos la invitación a toda la comunidad de Villaligia, particularmente ya en la organización como tal tenemos cuatro o cinco comités, sectores.